Hola, mi nombre es Francisco Javier Becerra Rubio. Yo represento a la empresa Natumex. Nosotros, preocupados por la salud de nuestros vecinos en la región de Tula y los alrededores, hemos creado Natumex con la finalidad de poder aportar una botana sana. Tenemos diferentes productos, como son el plátano deshidratado, piña, conahoria, mango, manzana con canela. Ya sea su sabor natural, lo enchilado, y es para poder hacer una botana sana. Nuestros teléfonos de contacto son 778-735864. Podemos hacer entregas a domicilio y es una botana sana, rica, pero sobre todo es intensiva. Y por esto es sanísimo, naturalmente.